En tus felicidades, Madre, mi amor Te juro que aquí en mi pecho Estarte viendo mi corazón ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! En tus felicidades, Madre, mi amor Te juro que aquí en mi pecho Estarte viendo mi corazón ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!